Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a la pregunta que me habéis dejado. A ver si un filtro de partículas obstruido puede ocasionar que se desprenda un asiento de válvula. A ver, esto no es nada habitual pero puede ocurrir, lo hemos visto. ¿Y esto a qué se debe? A ver, esto es una culata y esto es un asiento de válvula que es un anillo de acero endurecido. Lleva otros materiales también para resistir las elevadas temperaturas en la cámara de combustión. Es sobre el que apoya la válvula que tengo ahí en la mano. Bueno, a ver, aquí la clave es la composición. La culata está compuesta mayormente de aluminio y el anillo, lo que es el asiento de válvula, está compuesto de acero en su mayor parte. Entonces qué pasa que cuando hay dilataciones por calor, pues lo que ocurre es que el aluminio dilata el doble que el acero. A ver, esto está metido ahí a presión. Entonces en temperatura de trabajo normal resistiría. Pero claro, si se produce una contrapresión porque hay una obstrucción del filtro de partículas, esa produce una contrapresión y no deja que los gases salgan o que tarden más en salir, se demoran en salir, se empieza a elevar peligrosamente la temperatura y entonces eso produciría una dilatación excesiva de la culata. Entonces claro, eso podría ocasionar pues que se desprendiera el asiento de válvulas. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. ¡Gracias!